Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El video de hoy quiero hacerlo corto, sencillo, rápido, fácil. Y la verdad es que estoy aquí porque, bueno, les voy a dar un poquito de contexto. A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero yo soy socia de una cafetería en Querétaro. Esta cafetería se llama Gangnam K-Pop Café. Si no lo sabían, debe ser porque no han visto mucho de mis videos, porque he hablado de esto muchísimas veces. El punto es que el pasado 22 de julio la cafetería cumplió ya dos años de estar abierta. Estamos muy felices, hemos querido celebrar el aniversario desde el año pasado, pero por ciertas cosas no habíamos podido hacerlo. Este año por fin lo vamos a hacer y pues lo estamos celebrando hasta octubre, porque pues estábamos ocupadas, cosas, a veces no había el presupuesto, etc. Entonces esta vez nos pusimos las pilas y hemos estado trabajando súper duro para que ustedes puedan divertirse muchísimo con nosotros. Encontramos un lugar increíblemente bonito para hacer esta fiesta, para que pues hubiera lugar para muchas más personas, porque pues el café es un lugar pequeñito. Entonces, pues invitamos a muchos amigos. Viene gente como Pagua, que pues Pagua se va a echar un stand-up muy cool. Viene Jaden, se va a echar unas canciones. Marian MG también se va a echar unas cancioncitas de K-Pop. Va a haber pues baile, ya saben que siempre hay mucho baile, mucho random K-Pop. Viene Caramelo, que es un DJ que se va a poner muchísima, muchísima música de K-Pop. También vamos a tener una chef coreana que viene a dar una demostración para que aprendan a hacer un platillo coreano y ese día lo van a poder probar. Vamos a tener ramen, bebidas, van a venir gente que va a tener ahí su puestecito para que puedan ustedes comprar cositas de K-Pop. Vienen unos tenis que se hacen aquí en México, pero son con figuritas de K-Pop. Está muy cool, la verdad es que estamos muy orgullosas del evento. Estamos esperando que todo salga súper bien, trabajando muchísimo. Pero el día de hoy vengo a pedirles un poco de su ayuda porque no podemos hacer este evento sin ustedes. Porque ustedes son quien van, ponen el ambiente, está padre. Muchos de ustedes ya son clientes del café, han ido, nos lo hemos visto muchísimas veces. Pero si ustedes no conocen el café, este es como un buen día para iniciar. Van a ver que la verdad es que se van a divertir muchísimo. El aniversario es este domingo 13 de octubre. Es aquí en Querétaro. Es en un lugar que se llama Jardín Casa Victoria. Les voy a dejar aquí el póster del evento. Ahí viene donde pueden conseguir sus boletos. Los pueden conseguir directamente con nosotros en Gangnam K-Pop Café. Lo pueden conseguir en la nevería Neva Flora Snow que está en Constituyentes. O también en la Academia de Baile de K-Pop Off Topic aquí en Querétaro. Las pueden comprar también directamente desde nuestra página gangnamkpopcafé.com. Es el link y las direcciones se los voy a dejar aquí abajo en el video para que ustedes lo puedan checar. Y sí, pues espero que ustedes puedan tener la oportunidad de acompañarnos este próximo domingo. Porque pues sin ustedes no va a haber fiesta. Entonces estamos esperando que llegue muchísima gente para que todos podamos divertirnos. Va a haber pastel, vamos a regalar un montón de cositas. Y va a haber rifas, siempre hay rifas. Entonces pues pueden ir y conocer a Jaden, a Marianne, a Pagua. Vienen también, somos Onis. Entonces pueden tomarse una foto con todos y pasársela bien con sus amigos. Va a ser estilo picnic. Así es que pueden traerse su mantita para que se sienten en el piso de comer. Y a tomar su bebida, a platicar, a descansar. Y luego pues se ponen a bailar. Y pues eso es todo el día de hoy. La verdad solo quería invitarlos. Espero que puedan ustedes venir a acompañarnos el próximo domingo. Y pues que nos podamos ver ahí. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piang! ¡Suscríbete al canal!